Así como una rosa Así como se arroja de costado un papel viejo Así mi alma tu imagen arrojó Así como se marcha la noche con el día Así como se aleja un venero hacia alta mar Así como se escapa el agua entre los dedos Así te deje ir sin meditar Más hoy que estoy tan solo y tan cansado de llorar Quiero saber si tú querrías regresar Junto a mi lado para amarnos otra vez Tal vez estés pensando que no quiera ya de ti Ese calor que alguna vez yo te pedí Y que después abandone Así, así Más hoy que estoy tan solo y tan cansado de llorar Quiero saber si tú querrías regresar Quiero saber si tú querrías regresar Junto a mi lado para amarnos otra vez Tal vez, tal vez, tal vez Estés pensando que no quiera ya de ti Ese calor que no quiera ya de ti Ese calor que alguna vez yo te pedí Y que después abandoné Así, así, así 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 Sí Gracias.